¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Vaya palo le ha metido el Bayern de Múnich al Barcelona, donde le exige ya los 50 kilos por Lewandowski por adelantado, ya que piensan que a lo mejor de aquí a dos años el FC Barcelona, debido a su economía, desaparecerá. Yo digo una cosa, yo aquí en este canal he hablado en varias ocasiones de que la situación del Barça, con una deuda tan grande, no está como para el poco dinero que consigues hipotecando el club, sea básicamente para fichar jugadores ahí a la desesperada. Lo he dicho ya en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque de salirle mal al Barça, no ganando ningún título otra vez la próxima temporada, puede que eso sea un arma de doble filo y sea peor todavía a largo plazo y esté más tiempo sin poder hacer fichajes. Y mucha gente se lo ha tomado a cachondeo. Mucha gente, eh, Dios, mira, como Jotayordi el otro día. No, ya tenemos 200 millones para fichar. Oh, viva, viva la fiesta. Despertar ya de una vez, joder. Que se están riendo de vosotros ya todo el mundo del fútbol. Y ojito, yo soy del Real Madrid y por una parte me alegro, pero otra parte de mí, quiero que el Barça por lo menos deje de hacer tanto el ridículo y mejore algo porque yo creo que viene bien, incluso para el Madrid, de que el Barça sea un poco más competitivo. Por lo menos para que la Liga no se desvalúe si el Barça está hecho un desastre. Que al final, que los equipos sean competitivos y estén bien, beneficie al fútbol en general en la Liga Española. Y el Barça está siendo un chiste, que es que ya no le tienen ni respeto. Y ojo, es una exageración, porque no creo yo que el Barça vaya a desaparecer. El Barça, pues, oye, es una marca grande y no va a desaparecer, o creo yo. Pero esto demuestra que, por ejemplo, del caso del Bayern, pues, se pongan a pensar, bueno, a lo mejor el Barça quiere fichar a Lewandowski y le paga por plazos, ¿no? El Bayern dice, viendo la situación económica que tiene el Barça, queremos que nos pague el dinero por adelantado, pero ya. Porque, imaginaros que el día de mañana el Barça está todavía peor económicamente y no le pueden pagar al Bayern de Múnich. Yo creo que es eso lo que quieren reflejar desde el Bayern. Que nos pague ya el poco dinero que ahora tienen para fichar, porque después, a lo mejor, no tienen un duro para pagarnos. Porque tienen una deuda ya tan grande y los mismos se queda más endeudado todavía. Ese es el problema que hay con todo esto. Y es lo que he dicho. Una de las mayores milongas del Barcelona. Nosotros tiramos de cantera. Y en la peor situación del Barça, donde tienen que ahorrar, o por lo menos el dinero que consiguen, sea gastar lo menos posible en fichajes, porque tienen una deuda enorme y que tiren de la cantera. No, 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 no. Se pueden afichar aquí jugadores, jugadores, los que sea. A la desesperada. Aunque puede salir bien o pueda salir mal. Pues vaya, si el Barça ahora, en una situación tan desastrosa económicamente como esta, no tira de la cantera y apuesta por la cantera, ojito, no lo va a hacer en mucho tiempo. Esto es para que veáis que es una milonga el hecho de la cantera del Barça. Que en esta situación no hayan pensado, mira, ahora que estamos fatal, arruinados económicamente, no nos queda más remedio que tirar de cantera. Pero la situación es la que es. Que saben que con la cantera no les da. Que no les da. Que otra cosa es la milonga y el humo que quieren vender. O como por ejemplo cuando decían, no, 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 no. Que con este equipo hay que darle tiempo. Que este equipo, ya veréis, dentro de poco, cuando exploten. Hay mucho talento joven, ya veréis. Que no os da. Que eso han sido milongas. Que se han creído muchos de la bancada culé. Que tienen que fichar y arriesgarse. A fichar teniendo esta deuda. Porque saben que si no, pues si no intentan traer jugadores nuevos a ver si cambia algo la cosa, saben que van a estar otro año sin ganar nada. Otra cosa es intentar vender ilusión y aferrarse a un clavo ardiendo cada vez que, uy, mira, este jugador tiene talento. Vamos a vender que de aquí a nada, cuidado, eh. Cuidado con el Barça. Vaya, vaya situación. Que ya no respetan ni la gente del fútbol. O sea, qué situación económica más desastrosa. Pero lo peor de todo es que teniendo esta situación van a la desesperada. Vuelvo a repetir, que no es ningún cachondeo. Que es una situación muy mala. Yo si fuera del Barcelona o si esto sucediera en el Madrid, a mí la verdad, yo no daría crédito y sentiría que que es algo surrealista lo que estaría sucediendo. Que veo a gente, a gente, pidiendo que el Barça fiche a este, fiche al otro, fiche al otro. Pero vamos a ver que tenéis una deuda enorme. Que habéis tenido que hipotecar el club para poder fichar algo o para poder, no solo eso, sino pagar las fichas y los salarios del equipo que tenéis. ¿Tirar de cantera ahora? ¿Tirar de cantera? ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis gente tan buena en la cantera para que en una situación extrema como esta podéis por lo menos tirar de eso hasta que estéis mejor económicamente? Vaya tela, de verdad. Vaya tela. En fin, la dura realidad. Pero eh, que luego piden sextetes y piden, vamos, que van a volver el mejor Barça y que van a ganar sextetes y que tienen 200 millones. Sextetes, eh. Ese es el humo del que hablo. Primero, como mínimo, lo que deberíais hacer es sanear el club. Como mínimo. Porque al final, los equipos son rachas. Hay rachas mejores y rachas peores. Pero lo más importante es tener un club saneado. Para que en una situación así, incluso la prepotencia te pida mentir y decir quiero un sextete. Vender eso en esta situación. En fin, yo me quedo flipado, de verdad. Un saludo y nos vemos en el próximo.